¿Por qué la brujería afecta a algunas personas mucho, a algunas otras personas un poquito y a otras personas nada? ¿Cómo tiene que estar la persona, el ser humano, para que sea afectada por la brujería? La brujería es un ataque. Es un ataque energético a través de rituales, entidades. Es un ataque que también puede ser en términos espirituales, que es algo mucho más profundo. Ahora, para que la persona sea afectada depende de muchos factores. El primer factor, si tú estás en un momento de crisis personal, con un gran desequilibrio mental y emocional, con una baja autoestima y hay características mentales y emocionales de desequilibrio, de desarmonía, lo más probable es que tu campo energético, el cuerpo físico, las defensas tuyas energéticas estén en un nivel más bajo. Entonces, si te hacen un trabajo, hay mucha más posibilidad de que tú seas permeable a que te entre el trabajo. Algunas personas dicen, Rodrigo, mire, yo llevaba una vida feliz, maravillosa, hermosa, no había problemas, y de pronto nos hicieron un trabajo de brujería mía con mi pareja, y nos destruyeron de la noche a la mañana. Eso no es que sea cierto, sino que es una verdad a medias. La relación no estaba tan bien, ni el campo energético de esa pareja era tan fuerte, ni las personas, ninguna de esas dos personas de la pareja estaba vibrando tan bien como al parecer lo cuenta la persona en la historia. Por eso les ha interpretado. Ahora, si dos personas se aman, tienen buena comunicación, buena energía, el amor es la energía más poderosa. No le van a entrar brujería a la pareja que está realmente bien. Pero toda pareja, como toda persona, tenemos momentos de crisis. Entonces, en esos momentos de crisis, estamos más abiertos a que energías, lo mismo que chismes, personas envidiosas, o cosas malas que nos hagan, nos van a tener más posibilidad de que nos afecten. No solo estoy hablando de brujería ahora. No es lo mismo que si tú te despiertas un día, entras a las redes sociales, ese día tú estás muy mal, muy triste, y ves que alguien hace una agresión. Eso te va a doler, probablemente te va a afectar. Ahora, si un día tú te levantas en plenitud, agradeciendo a Dios, conectado con la vida, y entras a las redes sociales y ves que alguien te da una agresión, no te va a quitar la paz. Entonces, frente a una misma agresión, de acuerdo a cómo uno esté emocionalmente, mentalmente y energéticamente, uno se puede ver muy afectado o nada. O nada. O de pronto tú sigues vibrando en el nivel del amor. Algunas personas, justamente, no les afecta por el motivo de que son personas fuertes, que establecen relaciones fuertes con su pareja, que tienen una espiritualidad, un trabajo espiritual. Entonces, no las afectan. Además, habría que pensar también en los diversos tipos de trabajo, de brujería, de magia. No es lo mismo si tú dices, voy a hacer un ritual de salamiento a una persona que acabo de ver en un video de YouTube. Eso no va a mover casi nada de energía. Y además te va a regresar todo. Vas a ser tú el más perjudicado o la más perjudicada. Y otra cosa es ir y buscar de verdad un brujo de vudú. Pero de verdad, no un brujo de los que hay en YouTube que dice que hace vudú. Eso no es vudú. Eso es una imitación del vudú. Y vas al cementerio y haces un ritual complejo utilizando al loa Barón Samedi del vudú. Eso distinto. No es lo mismo entidades oscuras que entidades que tienen mala vibración, pero que no tienen tanto poder o tanta energía. No van a afectar de la misma manera. O sea, no es lo mismo una entidad, la Santa Muerte, que se esté utilizando para atacar a una persona, que simplemente una entidad o una larva energética de mucho menos poder. O sea, va a afectar menos negativamente. ¿Por qué? Porque hay menos poder. Al menos este es mi punto de vista. O sea, depende de muchos factores. Suele quejarse la gente que encarga trabajo de magia negra, que ha sido estafada, que la han engañado los brujos. Y quizás no han tomado en cuenta esto, que están atacando a personas que están felices, están fuertes, tienen espiritualidad, y las han atacado con rituales de muy poco poder, y todo les ha vuelto para atrás. Entonces dicen, el brujo me estafó. Lo que está pasando es que tú no puedes ver, si estás en ese estado, tú no puedes ver en profundidad la situación. Que la persona que está mal eres tú, que está encargando magia negra. La persona débil, la persona inestable, la persona desarmonizada eres tú. Entonces tú te pones a jugar con la magia negra, y en vez de afectar a las personas que están bien, que están equilibradas, que tienen una espiritualidad, una fuerza, un poder de amor, y que están quizás vibrando en el amor, lo que va a pasar es que las entidades te las van a pegar tú, o el trabajo te va a volver para atrás, te va a generar mal karma. Entonces depende de muchos factores. Las personas solemos acusar todo el tiempo a la brujería, sin poder entender que nosotros ocasionamos la creación de nuestra realidad, y no nos gusta la realidad, y enseguida vamos por el lado de, es brujería. Es brujería porque todo era perfecto, y no puede ser que haya, de la noche a la mañana, pasado a ser esto lo que se convirtió en mi vida. Es que ayer, que vos decís que era todo perfecto, no era perfecto, y vos no lo podés ver, porque para ver estas cosas hay que tener equilibrio. Equilibrio que tú no tienes ni hoy, ni tampoco tenías ayer. ¿Por qué? Porque tú estás diciendo ayer todo era perfecto. Y si todo era perfecto, y tu hombre te ama, te ama de verdad, no te va a abandonar hoy por una brujería. Pero bueno, a veces no hay pedo ciego que el que no quiere ver, y la persona que se convence que es la brujería, la que le ha quitado una relación de felicidad, de amor de plenitud con el marido, no hay fuerza terrenal que pueda hacerle abrir los ojos a una persona en ese estado. Entonces yo lo que hago cuando no entienden esto, vaya, busque otro brujo, haga limpieza. Si cuando una persona hace cuatro, cinco, seis, diez limpiezas, y no consigue nada, quizá ahí empieza a pensar que las cosas no son como creía, que quizá las cosas pueden ser de otra manera. Y yo en este video estoy explicando cómo podrían ser para empezar a entender lo que le ocurre a uno. Así que espero que haya sido de utilidad.